Este año pensamos nosotros que va a ser una de las mejores ferias, por decirlo así, de todos los tiempos. Porque tenemos una coordinación muy estrecha con la presidencia municipal y con el gobierno del Estado. Entonces, pensamos nosotros que la vamos a hacer mejor que otros años. Ya renovamos bastante nuestras instalaciones. Este año también renovamos otra nave más, ya con la administración del licenciado Luis. Y hay un stand aquí que va a estar la Secretaría del Campo, la Zagarpa y todo, que lo está coordinando solo la presidencia. Además de que por muchos años no se había llevado a cabo el concurso de la vaca lechera. Y en ese año, en el marco de la feria, vamos a tener el concurso de la vaca lechera. ¿Aproximadamente cuántos años tenía que no se hacía el concurso de la vaca lechera? Mira, no tengo el dato, pero yo creo que tiene más de cinco años que no se hacía el concurso de la vaca lechera. Y es una buena ventana para que muestren los productores la calidad de ganado que tienen, la producción que se tiene aquí en la zona, que ya podemos competir con las mejores ganaderías, no solo de la zona, sino incluso de la República. Sí. ¿Aproximadamente cuánto será el apoyo que habrán de destinar para la compra de cemental? Buena pregunta, Martincito, de eso, porque para eso, si la gente se entera, necesitamos que estén revisando su documentación en la presidencia municipal. Y la presidencia municipal va a aportar a la persona que compre un cemental 5 mil pesos. Ese es dinero de la presidencia. Aparte, el apoyo que da la secretaría, que son aproximadamente, parece, de 16 mil pesos. Sí. ¿Y al resto lo pondría el ganador? El resto lo pone el productor, que los cementales vienen con un precio de 34 mil pesos. Ajá. Entonces, prácticamente ponen menos del 50% y el seguro del cemental. Es necesario que la gente que esté interesada en obtener un cemental se vaya acercando a la presidencia y ahí tienen ellos ya todos los requisitos para poderlo cemental. Por último, don Julio, ¿cuándo inicia, abren ustedes su exposición? La exposición iniciamos nosotros el día 12, martes, ¿no? Y es el día de la inauguración, a las 2 de la tarde. Tenemos confirmada la presencia del señor gobernador. Lógicamente, nuestro presidente municipal, que es la primera autoridad aquí del municipio. Es muy importante la presencia de él porque le da realce a estas ferias que son comerciales. De mucho relevancia para la ganadería, mucho impulso a la ganadería. Y es la idea que tiene nuestro presidente. Yo estoy muy agradecido, si él escucha esto, pues que le llegue a sus oídos y que estamos muy agradecidos con todo el apoyo que le está prestando la ganadería de Villaflores. Y, lógicamente, pues se beneficia a toda la región. En cuanto al concurso de la vaca lechera, ¿habrá premios y estímulos? Sí, tenemos tres premios que precisamente la presidencia municipal los otorga ya en estos días de la feria. Ya van a estar aquí los premios en exhibición. Y los va a entregar el mismo presidente municipal, ¿no? La clausura que va a ser el día 16. Los premios son atractivos. Tenemos una revolvedora de pastura, tenemos un molinito de pastura y tenemos una fertilizadora muy práctica, nueva, de las modernas, que yo diga. Finalmente, en cuanto a la diversión, don Julio. La diversión, mira, nos hemos preocupado por eso. Y es precisamente también el apoyo que tenemos a la presidencia municipal. Entonces ellos se preocupan mucho para que se vea esto dentro del marco de la feria, como la feria del pueblo. Entonces, el día 14, aquí en el restaurante La Palapa, que tenemos aquí en las instalaciones, estará la banda San Agustín. Es una banda reconocida a nivel estatal, a nivel nacional. Y el 15 tenemos la Tamarimba, que es de la zona la más prestigiosa, la Reina Reyescana.